Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Cracks, para el día de hoy les traigo la configuración de un fusil tirador, designado derribado del popular fusil M14 estadounidense, que tiene la facultad de disparar cartuchos calibre 7.62x51 OTAN y tiene un cerrojo relativo accionado por los gases del disparo. Puede emplear cargadores de 5, de 10 y de 20 cartuchos. La bala viaja a unos 853 metros por segundo, con un alcance efectivo de 690 metros, con la capacidad de disparar 15 proyectiles por 5 segundos. Hablo de la M21, un arma bastante letal en las manos de un soldado que combate actuando aisladamente sin ser visto, que dispara desde lejos con una gran puntería sobre sus víctimas. Esta es la configuración de la que hablo, silenciador monolítico, que tiene por objetivo ocultar el sonido de los disparos, haciendo que no seas detectado a una cierta distancia, y con ello obtenemos aún más alcance de daño. Estable MIP, con este logramos obtener un 35% más de alcance de daño, y disminuye el retroceso vertical y horizontal. Láser táctico OWC, con este accesorio podremos hacer el disparo lo más rápido posible. Al momento de presionar el gatillo, el proyectil es detonado lo más rápido de lo normal. Empuñadura frontal de Ranger, destinado a disminuir el movimiento que provoca a la hora de disparar, y con eso lograremos tener más precisión. Y de último, un cargador ampliado. Tú decides cuál ponerle. En mi caso le puse uno de 15 balas. Observa cómo funciona. No, no, no. ¡Suscríbete! Ser un buen tirador con rifle requiere de mucha práctica, paciencia y conocimiento. El esfuerzo que pongas en tu entrenamiento afectará directamente tu habilidad con el rifle en cualquier situación, en especial bajo presión, como en una competencia o un enfrentamiento. En mi caso no uso mucho el sniper, ya que soy mucho de peleas de cuerpo a cuerpo, pero hoy hice una excepción debido a que algunos me pidieron una clase de la M21. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Bien! Así que crack, esto ha sido todo Espero que te pueda servir esta configuración Pruébala y hazme saber en los comentarios Cómo te funciona Que no se te olvide suscribirte y compartir el video Hasta luego